Ellie era la primer película que hacía y estaba estudiando la carrera de actuación apenas. Iba en primer año y salió la oportunidad de hacer Ellie. O sea, me quedé en un proceso de casting muy largo y muy tedioso. Y me quedé y significaba tres meses dejar la escuela en el primer año. Se lo propuse a la dirección de la escuela y no me dieron chance. La escuela está fundamentada en el primer año sobre todo en el trabajo en equipo, en la creación de una comunidad. Entonces era como romper con esa comunidad y tenía que decidir entre irme a la película o quedarme en la escuela. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy José Luis Fajardo y estamos en las conversaciones. Y hoy tengo a un actor de súper primer nivel acompañándome aquí, Armando Espitia. ¿Cómo estás? Hola, bien. Gracias, gracias por el espacio. Oye, la verdad es todo un sueño tenerte aquí. Para mí es un sueño por la trayectoria que has tenido, por cómo te has desenvuelto en este medio. Y es un placer tenerte aquí porque sé que también tienes una agenda súper apretada. Nos costó, pero aquí estamos y te agradezco muchísimo. Gracias por la paciencia. No, no, no. Y lo intentamos y aquí estamos. Aquí estamos, se logró. Para todos, aquí está Armando Espitia. Para los que no lo ubiquen, yo creo que sí, pero yo nada más quiero dar algunas reseñas sobre lo que ha hecho. Estuvo en Diablo Guardián, Nuestras Madres, Los Bañistas, Fuego Adentro. Y en Filmin pueden encontrar dos cortometrajes que a mí me parecieron fabulosos, que fue el de Josefina y El Grifo, ¿no? Que para mí fueron muy bonitos y sobre todo reflexivos, que creo que es un tema al que te gusta meterte en la parte de un cine con propuesta y reflexivo. Pero hay dos películas que seguramente cambian toda tu vida y están cambiando actualmente toda tu, pues ahora sí que tu trayectoria, ¿no? Que es Ellie, que fue una de ellas, que yo creo que fue lo que te hizo visible, por así decirlo, ¿no? Y Te Llevo Conmigo actualmente, que está por salir. Aquí estamos muy emocionados por verla. Hemos podido ver trailers, pero bueno, esperemos que así como se ven los trailers, esté la película y seguramente sí. Quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu evolución como actor desde Ellie al día de hoy de Te Llevo Conmigo? Uy, no, pues soy otro, soy otro tipo. Ellie era la primer película que hacía y estaba estudiando la carrera de actuación apenas. ¿Dónde estabas? En el CUT. Ok. Iba en primer año y salió la oportunidad de hacer Ellie. O sea, me quedé en un proceso de casting muy largo y muy tedioso. Y me quedé y significaba tres meses dejar la escuela en el primer año. Se lo propuse a la dirección de la escuela y no me dieron chance. La escuela está fundamentada en el primer año sobre todo en el trabajo en equipo, en la creación de una comunidad. Entonces era como romper con esa comunidad y tenía que decidir entre irme a la película o quedarme en la escuela. Híjole, escogiste muy bien. Y me fui a hacer la película. Lo cual, la verdad es que yo nunca tuve dudas. Quería hacerlo, quería explorar y quería experimentar. Y no estaba pensando cuál es la decisión que me va a cambiar la vida o que va a ser mejor para mí. En realidad yo estaba pensando con qué quería hacer en ese momento. Y me moría por hacer una película con un rol protagónico viajando porque era en otro lugar. Eso me llamaba mucho la atención. Y pues yo ya era un admirador del cine de Amat. Entonces me parecía una oportunidad. O sea, no había manera en que yo la rechazara, la verdad. Y aunque mi carrera profesional, o sea, mi carrera en la universidad estaba de por medio, yo no lo pensé. Y tampoco estaba pensando esto me va a dar una carrera, esto me va a posicionar. Quería vivir la experiencia de hacerlo. Pero bueno, eso de que fue mi primer película y me agarró un poco desprevenido porque yo estaba en la escuela. Hizo que sí, que la experiencia con Eli fuera un poco más intuitiva y mucho más juvenil. Me gusta pensarlo. O sea, era un morrito tratando de descubrir y de aprender. Aprendí muchísimo. La verdad es que soy viñoño súper concentrado y siempre viendo y observando. Y así aprendí. Como que mi escuela de cine fue Eli. Porque además fueron tres meses con Lorenzo Hagerman, el fotógrafo, y Amat, que son como grandes profesionales. Nico Selys era productor en línea. O sea, había un equipazo del que podía aprender. Y como yo estaba solo allá, me la pasaba observando y aprendiendo. Y ahora te llevo conmigo y en las cosas que he hecho ahora, pues ya. El colmillo, el cansancio, la vejez. Pero fue tu una escuela. Realmente puedes decir que la escuela estuvo en el rodaje. Sí, digo, por supuesto que los demás rodajes también los he usado para aprender y siempre aprendo cosas nuevas. Pero me acuerdo muchísimo de no tenía mucha... Pues vivía en el pueblo donde filmamos Eli. Y no tenía compañeros, actores, ¿no? Todos se iban a su casa. Estaba solo, pues. Entonces me agarró como un estado muy contemplativo en mi vida diaria. Y me la pasaba observando, me la pasaba escuchando. Había, por supuesto, términos que yo no entendía, técnicos del cine. Que yo, pues, como que intuía, pero no sabía eso, los términos exactos. Y los aprendí ahí muchísimo. Temas de iluminación, qué veía y qué sientes. Era una escuela. Y además era una escuela porque Amat me daba como mucho margen. No había mucha conciencia de la técnica actoral. Y no había muchas peticiones de parte de Amat. Entonces me daba margen para ser súper libre actuando. Y luego darme chance de estar viendo cómo funcionaban las cosas. Entonces, la verdad, sí fue una escuela. Y sí creo que ha dictado esa película el tipo de películas para las que me quedo siempre. Como que la gente tiene de referencia cuando piensan en mí o cuando llego a un casting. Dicen, ah, este tipo es interesante. ¿Quién es? Y busca Nelly. Ya los pone en un panorama de qué tipo de cine puedo hacer. Y eso me ha llevado como a hacer películas que, pues, como tú dices, que tienen que ver con el lado humano de los personajes, ¿no? Que es, yo creo que es el cine más complejo. Bueno, para mí puede ser un cine muy complejo. Porque realmente tienes que conectar con la audiencia. Tienes que conectar. Tienes que realmente reflejar una realidad. Y eso creo que no lo hace el cine. Obviamente no lo hace el cine comercial. Pero eso es para mí lo que más me interesa de tu trabajo. La parte de cómo tú conectas, ¿no? ¿Qué fue la parte de esos retos personales para construir el personaje de Te Llevo Conmigo? ¿No? Porque acá ya, aparte de que entras en un cine difícil, es un cine polémico. Es un cine que te pone a pensar. Y es un cine que si vamos a México y hablando de la homosexualidad, se va a un tema complejo. No creo que tanto. Yo creo que ya no estamos en esa época en que se vuelva un tema complejo. Y yo creo que el cine va un paso atrasado de cómo vamos como sociedad. Yo creo que sí ya es un tema que, por lo menos desde mi círculo y desde mi realidad, ya es un tema que se habla abiertamente. Que se comunica, que incluso a veces ni siquiera necesitan las personas que conocemos alrededor, que pertenecen a la comunidad LGBT, ya ni siquiera les preguntamos. Es como forma en parte. Yo creo que estamos en ese camino como sociedad. Y el cine se había tardado en retratar personajes homosexuales, en este caso, que no se detienen a explicar por qué son o a cuestionarse si son o no son. En esta película, los personajes, o mi personaje más bien, está asumido. Él tuvo un hijo con una mujer previamente y ahora es un hombre que se entiende como homosexual. Y me encanta que la película lo aborde así, tranquilamente. No nos detenemos a eso. Ya no voy a explicar nada. Este soy yo y tomo mis decisiones de acuerdo a las circunstancias que me rodean. Y esta es solo una más de esas circunstancias. Creo que el cine ha sido injusto generalmente, por supuesto no todas las películas, pero el cine ha sido injusto con la experiencia gay. Lo hemos retratado como si fuera... Las personas gays solo son gays. Y en esta película vemos como todas las capas que implica ser un ser humano, con tu orientación sexual, pero con todas tus otras características. Entonces creo que no es un tema polémico. Al contrario, creo que sí nos puede ayudar. Creo que es un poquito más polémico y creo que es un poquito más confrontativo el tema de la homofobia en las familias mexicanas. Estamos hablando nosotros en la peli de los noventas, ¿no? Del noventa y cuatro. Y las cosas sí eran diferentes. Y ahora se habla más. O sea, ya el hecho de que esta película esté moviéndose en el mundo habla de que nuestra sociedad es diferente. Pero todavía hay un montón de pequeñas acciones que nos hacen darnos cuenta que vivimos en una sociedad machista. Con una misoginia súper presente y en este caso en la película con una homofobia súper presente. Yo creo que eso va a ser más confrontante para el público mexicano. Es decir, no estamos viendo en este caso a las víctimas de la homofobia que serían los homosexuales, sino a quienes la ejercemos. Y ahí creo que todos formamos parte. Súper interesante. Ya. Muy bien, gracias por aclarar esa parte. Creo que es bastante interesante porque sí, uno a veces tiene cierta percepción. Y bueno, como lo dices, en verdad es creo que la homofobia, lo que yo tendría que haber dicho es esta homofobia lo que nos está... Exacto. Bueno, el problema es la homofobia, no tanto la homosexualidad. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, no, ya te entiendo. Y me encanta que las películas puedan representar una apertura para el diálogo. O sea, que se plantee una problemática y que la gente que la veamos seamos los responsables de accionar sobre esa problemática. O sea, la película su único trabajo es cuestionar que ahí existe, poner sobre la mesa que existe tal o cual situación, ¿no? Y está en nuestras manos como sociedad, verlo, reflejarnos o no y trabajar sobre eso. Claro, claro. Bastante interesante. Oye, háblame sobre quién estuvo detrás de ti. Vi una entrevista en Forbes tuya donde hablan sobre cuando tú ibas a un casting y te dicen, es que quiero hacer el casting, pero cuando llegas te dicen, tienes que vivir en Argentina. Algo así era el tema. ¿Qué pasa cuando no puedes irte y tú sigues adelante? ¿Por qué te dio tanta hambre de seguir siendo actor y querer estar ahí? ¿Quién más estuvo? ¿Estuvo tu mamá atrás? En ese casting era niño. Sí, sí, sí. Yo era un niño muy chiquito, no sé cuántos años tenía, y vi que en la tele anunciaban un casting abierto. Yo desde muy chiquito sabía que quería ser actor, no sé cómo. Ok. Y pues molestaba a mi mamá, y entonces le dije que me llevara y me llevó a escondidas de mi papá y de los demás, de mis hermanos y de mi papá, pero además también a mí. No me avisó. Me dijo que íbamos a ver un trámite. Yo vivía de becas, tenía todas las becas porque tenía buen rendimiento, entonces mi mamá siempre tenía que estar haciendo trámites para que yo tuviera las becas y los apoyos. Entonces me dijo que íbamos a hacer algo de un trámite porque yo le había estado moleste y moleste con el casting. Me dijo no, 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 porque mi papá no nos iba a dejar o lo que sea. Y yo tenía tres hermanos, a alguien los tenía que atender. Y ella me llevó en secreto y cruzamos en mi corobús o en qué habrá sido, como un trole todo periférico, de Iztapalapa hasta T de Azteca en el Ajusco. Ok, largo el recorrido. Largo el recorrido. Y cuando llegamos le dije, es en serio que vamos al casting y entonces nos formamos muchas horas. Pasas como diez niños y te piden, creo que cantar una, cualquier cosa. Era un casting general abierto que se anunció en la tele, mucha gente. Y esa primera etapa pues solo pasaban uno, acaso, de los diez que iban pasando diez en diez. Y entonces yo pasé y cuando nos acercaron a un grupito de los que habíamos pasado a una sala, le dijeron a mi mamá, bueno, si quieren seguir avanzando tienen que saber que uno de sus padres se tiene que mudar con ellos porque esto se filmaría en, era una telenovela que se hacía en Argentina. Y fue cuando mi mamá me dijo, nos dieron tiempo para salir y pensarlo, mi mamá me dijo, no tenemos manera, tenemos que irnos y nos fuimos. Ya, como que la recuerdo mucho, nunca la había platicado con mi mamá, se la voy a preguntar cómo la vivió ella. Para mí fue como súper divertido, me acuerdo que nos regalaron boletos para ir a un programa de televisión. No fui, pero me fascinaba la idea de ver cómo se hacía la televisión, haber estado ahí me fascinó, que nos pusieran frente a una cámara, que hubiera gente como importante para el medio viéndonos, me pareció muy interesante. Yo era muy, muy, muy chiquito. Entonces no creo que haya significado un fracaso de ningún modo. Más bien como que ahora lo recuerdo y quizá eso me hizo aferrarme, pero había muchas ventajas en esa experiencia, pienso. ¿Tu mamá te siguió impulsando? O sea, después de eso... Mi pobre madre no tenía ni idea por qué yo quería hacer estas cosas. Y mi mamá veía que yo tenía, lo voy a decir así, gustos raros. Para ellos eran gustos raros, porque mis hermanos se dedicaron al deporte, mi papá también. Y pues como que ahí se entendía la familia y ese era el modo de comunicarse de la familia. Y a mí me gustaba, pero no me la pasaba bien. Ok. Entonces, desde muy chiquito ellos vieron, no, pues este salió raro. Y trataba a mi mamá con la intuición que ella tiene, que creo que es constante en las mamás en general. Dijo, este, ¿qué le podemos dar, no? Y encontraron a dos cuadras de la casa, te digo, ahí en Iztapalapa, una orquesta sinfónica infantil. Que era parte de un programa para llevar a comunidades sin privilegios, pues, sin facilidades para la educación artística para niños. Una orquesta sinfónica. Y te prestaban los instrumentos. Entonces, no, y pagabas súper poquito. Y mi mamá lo encontró, estaba a dos cuadras de la casa. Y me dijo, vamos a ver si esto te interesa. Y me llevó y me enamoré. Y yo empecé a los seis o siete años ahí. Y me enamoré del olor, lo puedo recordar claramente, el olor de aceite de almendras con el que se limpiaban los instrumentos. Y las cajas de los... O sea, lo recuerdo perfecto. De ese momento de haber entrado y pues me enamoré. De la música, del ambiente, de la personalidad de mis compañeros, de mis maestros. Que tenía más que ver con la observación y con el bienestar, ¿no? En el deporte yo recuerdo que los ambientes eran un poco más agresivos y con más energía. Y aquí tenía que ver con otro modo de estar. Y eso me interesaba mucho. Entonces, desde ahí pues ya mis papás vieron que a mí me interesaba tocar el violín. Que iba un poco más por las artes, que escribía, que pintaba todo y lo hacía diferente. Y mi mamá la verdad es que no sabía y no tenía las herramientas para apoyarme en esto. Entonces, un poco lo que yo veía y le pedía, lo hacía. Pero nada más. Y me dejaban como el campo abierto. Pero no había ni recursos económicos, ni tiempo de mis padres o energía de mis padres para dedicarse a mi formación. Lo de la música suena como súper bonito, pero en realidad mis papás estuvieron ahí siempre, pero me encargué yo solo, ¿no? Una vez que ellos encontraron ese espacio, me dejaron ahí y yo me desenvolví ahí los años que estuve. Y justo a partir del violín, en los eventos a los que nos invitaban, yo veía otro tipo de espectáculos, como teatro. Gente que hacía teatro o otros espectáculos. Y yo decía, es que hay una sensación de pertenecer. Decía, yo pertenezco al escenario, quiero hacer esto. Eres todo un artista. Entonces, supongo. Y entonces creo que mi mamá solo fue un poco, y mis papás, mi papá no tanto, pero mi mamá fue un poco solo de abrir. Y siempre hasta la fecha me dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Un poco con mucha cordialidad de decirme, yo no sé y no te puedo ayudar, pero estoy aquí, ve y hazlo, ¿no? Y tú sí sabes qué quieres hacer. Qué poderoso. Sí, es fuerte a veces como niños o jóvenes, ¿no? Me ha pasado que queremos tener a los papás con más dinero o con más capacidades de llevarnos a donde nosotros queremos, o que tengan más contactos, o que nos hayan dado la formación intelectual o artística que querríamos nosotros. Y no los tenemos, pero con que no se metan en tu camino es suficiente y hay que agradecerlo. Y a la señora le agradecemos mucho de tenernos un gran actor aquí, que lo haya impulsado con mucho o poco. Sí. Oye, después de estos éxitos, porque para mí está despegando, ¿tú crees que está despegando tu carrera o estás ya en un punto, cómo decirlo, estás empezando a despegar o ya despegó desde hace rato con él y eso? No lo sé, pero yo siento que ya despegó y que ya estoy porque trabajo de esto y porque tengo un montón de privilegios que muchos actores mil veces más talentosos que yo no tienen y que me lo dio hacer mi primer película y que la industria te empieza como a catalogar como un actor de cine. Entonces, eso a mí me ha abierto muchas posibilidades para hoy poder vivir de mi trabajo y trabajar en esto. Para mí es un privilegio enorme. Y habla de, responde a cómo funciona el sistema, que encuentra, el trabajo es llegar a la primera película, al primer proyecto y después el sistema en México te va jalando y te va, no hay que dejar de trabajar nunca, ¿no? Y menos alguien con mis características. Tienes que seguir trabajando y buscándote tu camino. Pero haber hecho mi primer película me puso en un lugar que yo, pues, o sea, he seguido protagonizando películas. Es un lujo, es un lujo absoluto. Ahorita de la nada me voy a Nueva York a la premier de una película. Es irreal pensar esto. Y repito, hay muchos actores haciendo teatro y haciendo cine muy talentosos que se merecen estas oportunidades y cómo opera el sistema, por cómo opera el sistema no han encontrado esas oportunidades. Entonces, yo siento que estoy en un lugar de privilegio absoluto. Yo veo que la gente, sobre todo en los medios o mis amigos, piensan, ah, como ahora hice una película que también es gringa, pues igual esto representa cambios y tal. Pero esto es ver tu carrera desde una postura un poco más fría. Y a mí me cuesta trabajo. Yo hoy salgo de aquí, tengo que dar una clase y luego salgo y tengo que hacer otra entrevista y tal. Y eso para mí es tener éxito. Tener gente que quiera hablar contigo de tu trabajo, tener alumnos que quieran aprender algo de ti o tener un llamado mañana. Eso creo que es el éxito. Sigue siendo un privilegio. Y te iba a preguntar algo, pero veo que tú sí los tienes bien puestos. Es los pies en la tierra. Y los pongo bien. ¿Los pies en la tierra los tienes bien puestos? Pues espero, no sé. Porque puede muchos interpretar de que, bueno, el éxito también te cambia, ¿no? El éxito al que estás llegando tú te puede llegar a cambiar. También, las películas que yo he hecho y el éxito que yo tengo, no me han cambiado económicamente, por ejemplo. Y no me han cambiado a nivel de fama. O sea, han sido trabajos, que trabajo y gano dinero y dos o tres personas nuevas me conocen. Pero no ha sido como un boom de fama que les pasa a los cantantes que son muy jóvenes o a los niños actores. Lo mío ha sido muy tranquilo y con eso yo estoy muy feliz. O sea, con que han sido películas de las que yo me puedo sentir orgulloso, que le han significado algo a la gente que las ve y que me dan chance de seguir adelante con mi vida. Pero no he tenido como un trancazo taquillero o, ¿sabes? No soy alguien, o sea, puedo salir libremente a la calle, nadie me reconoce nunca. Y eso, la verdad es que a mí me hace muy feliz. Como poder seguir haciendo mi trabajo y que no haya representado cambios. Yo sigo batallando todos los días para conseguir nuevos trabajos, pero también para todo. O sea, sigo siendo la misma persona que antes. Lo único que tengo es detrás como una carrera de la cual estoy muy orgulloso con películas que han dado resultados increíbles. Películas dos veces protagonista de películas en Cannes y una película en Sundance con premios todas. O sea, cuando lo pienso digo, no, pues sí está cañón. Pero en realidad mi vida sigue siendo la misma, entonces no veo cómo se me puedan salir los pies de la tierra. Pero lo que sí me pasa es que a veces un tema como de ansiedad de querer más. Ya no entiendes que el piso sigue estando donde siempre. Tú piensas que el piso está... Como que no creo que tenga que ver con la percepción que tengo de mí mismo, pero como que uno alcanza ciertas cosas y quieres más. Y a veces dices, relájate, con las que tienes es suficiente. Y eso sí me ha pasado. Es como el hambre del profesionista, ¿no? Sí. Como género más miedo. Y ser perfeccionista y decir, ¿por qué no tuve este personaje? ¿Por qué no tuve esta oportunidad? Si yo ya tengo todo esto. Y con eso tengo que batallar a veces. Pero creo que no es tan... No tiene tanto que ver con mi percepción de mí mismo, sino con lo que ves allá afuera y el hambre que tienes de hacer más cosas. Porque tú tienes como un ángel para las películas. Porque es increíble cómo es que tú te has posicionado en películas. De pronto llegas, pones y son premiadas y todo el mundo las ve. ¿Cuál es ese secreto? Tú tienes algo... Dices, ¿qué te gusta en los proyectos? ¿Por qué luchas? Porque seguramente cuando entras a un casting, dices, pues este está bien, pues ya se me queda, está bien. Pero esta, le voy a echar un montón de ganas. ¿Hay algo así en ti? Sí, a ver, primero entender que los proyectos no los elijo yo. O sea, yo estoy en esta etapa todavía en la que hago casting. Ok. Y yo llego y hago casting y a veces ni siquiera me invitan al casting. O sea, aquí en México para mí funciona así. Pocar puertas. Pedir castings y andar preguntando y andar viendo qué hay para hacer castings. Y yo hago todos. O sea, yo hago todos los castings porque siento que entre más, más chance hay de tener trabajo, ¿no? Claro. Y ahora estoy justo en este proceso de abrirme a proyectos más comerciales, de comedia, hacer más televisión. Quiero explorarlo y me siento tranquilo con lo que ya hice en el cine independiente. Ok. Y quiero como abrirme a otros medios también y hacer que más gente me conozca y a llevar mi trabajo con más y diferentes públicos. Y bueno, lo que yo busco en las personas es que es una cosa de intuición que no sé ni siquiera nombrar. Pero cuando lees las escenas sabes, hay una cosa de sensación y dices esto me importa, esto me interesa. Y por supuesto ahí le pones más entusiasmo, ¿no? Pero yo creo que más bien responde a quienes me han elegido a mí. No que yo a ellos. Porque, por ejemplo, Nuestras Madres, que es una película importantísima para mí. También creo que el director, la referencia que tenía de mí era Eli, por ejemplo. O antes hice una película que me encanta, de la cual estoy muy orgulloso, que se llama Bombay. Y que el director tenía de referencia a Eli también. Cuando me invitaron a hacer Ayúdame a pasar la noche, el director tenía de referencia a los bañistas, que me habían invitado después de Eli. Entonces un poco está como relacionado con que Eli y Amad Escalante, pues Amad es un tipo muy importante en la industria. Y como director es uno de los directores mexicanos más importantes. Y pues la gente lo ve, los directores lo ven. Entonces creo que la gente que hace un cine similar al de Amad, o que le interesan los temas y la manera de abordarlos de Amad, pudo haber visto esa película. Y en el futuro, pues, cuando yo me presento en un casting, la ven como referencia. Es tu CB. Sí, todavía. Ahí han pasado ocho años de esa película. Ocho años de esa película. Siete, siete, ocho años. Y sigue funcionando así. Sí, entonces yo más bien creo que tiene que ver con eso y con la suerte, ¿no? Ahora quiero que la suerte también me siga para hacer proyectos comerciales que tengan buen ángel allá afuera también. Claro. Pero implica todo esto, implica trabajo, ¿no? Hay que pensar que cuando digo la suerte es que he sido muy afortunado y que las cosas llegan. Te lo juro que todo el tiempo estás buscando castings y estás buscando oportunidades para mostrar tu trabajo, ¿no? Y podemos hablar de él y de Bombay y de Ayúdame a Pasar la Noche y de Nuestras Madres y de Diablo Guardián y del Recluso y ahora I Carry You With Me como proyectos que han sido exitosos o medianamente exitosos. Pero también tengo otros que no lo han sido y que amo y respeto profundamente. Porque sí creo que si te vas a comprometer a hacer por varias semanas o meses un proyecto, a ver, tienes que respetarlo y amarlo conociendo incluso las ventajas o no que le traerán a tu carrera, ¿no? Entonces también, y luego si nos vamos más atrás, por todas las películas y series que sí he hecho, hay 100, por cada una hay 100 que no he hecho, ¿no? Pero que sí hice los castings y que sí trabajé por ellos. Entonces, como sí ver que hay detrás de esto mucho, mucho, mucho trabajo y constancia y disciplina. Guau. Hay, hay, hay un, ahorita que estaba hablando de Diablo Guardián, cuando yo vuelvo de Diablo Guardián, yo no te identifico a ti. O sea, empiezo a ver a todos. También salgo bien poquito. Sales poquito, pero, pero al final yo tenía la idea tuya de otras películas y cuando te veo, dije, ah, pero quién sabe. Y luego ven los créditos, ¿no? Armando Espíritu. ¿Cuándo era? ¿Cuándo salió? Y volvió a verlo. Ah, dije, en serio, también hace, le hace un poco cómico, un poco le hace de todo. Que se me hizo muy interesante tu, esa participación porque dices. Ese era, ese era muy bonito porque yo había leído Diablo Guardián en la adolescencia y tenía el libro firmado y me encantaba. Y cuando la leí que no me dedicaba a esto, decía, esto es una gran película y pensaba, ¿quién sería Violeta? Desde muy chiquito y creo que le pasó a todos los que leyeron esa novela. Y cuando vi que se estaba haciendo un casting, corrí y lo pedí para ser Big, para ser el personaje que hizo Adrián. Sí, sí, sí. Y pues no, obvio no me quedé. Y después la directora, Hiromi, dijo, este chavo hay que ponerlo en algo. Y me dijo, me invitó a hacer el casting para este personaje. Y me pareció como un regalazo de que no podía ser el protagónico porque Adrián es espectacular actor y además es perfecto para el personaje. Pero como que la vida me regaló una aparición en esa serie que a mí me entusiasmaba mucho hacer desde chiquitito. Entonces, la verdad, yo la disfruté mucho. Qué padre. Oye, ¿hay un compromiso tuyo con la audiencia? Cuando estás haciendo ya tu cine, actuando, ¿hay ese compromiso? ¿Piensas en la audiencia? ¿Piensas en lo que vas a transmitir? ¿Cómo es esto? Sí, absolutamente. A ver, primero tengo un compromiso conmigo. Y este es mi trabajo. Es como mi oficio. Es por el que gano dinero también. Y entonces tengo un compromiso conmigo primero. De lo terrenal. De trabajar y de tener dinero y de seguir construyendo una carrera. Ese es como el primer compromiso. Y puede sonar egoísta, pero no. Es un trabajo. Sí hablamos de arte y sí se vuelve súper masivo nuestro trabajo, pero es un trabajo. Y después, por supuesto, inmediatamente después viene el compromiso con la audiencia. ¿Con qué se va a contar a través de esto? ¿Y por qué quiero contar esto? Entonces, ha habido veces, con esto te quiero decir que ha habido veces que hago los proyectos porque necesito trabajar y necesito dinero. Y es muy válido. Cuando tienes la claridad de lo voy a hacer por dinero, creo que dignifica todo lo demás. Bueno, a ver, no estoy poniendo en riesgo. He hecho proyectos que no ponen en riesgo a nadie y nada en lo que yo creo. Pero sí hay proyectos que he hecho que no me enuncian a mí como persona, que no me representan en su totalidad. Y que los he hecho por seguir trabajando, por tener dinero, ¿no? Pero trato la mayoría de las veces y cuando es posible de identificar qué es el guión. O sea, qué es esencialmente el guión y qué quiere hacer el director a través del guión a nivel de tesis para la audiencia. A ver, como actor hay muy poco que puedas hacer ante eso. Solo decir, ¿le entro o no le entro? Pero sobre todo voy buscando quién es el director, qué es este guión y qué quieren compartirle ellos. Y si quiero yo subirme a ese barco. Porque en realidad es responsabilidad del director y de la película. Con cómo se edita, cómo se cuenta la película. El mensaje, me choca decir que hay un mensaje, pero el mensaje final de este ejercicio de comunicación que es el cine, ¿no? ¿Cómo, ahora que estás hablando de esta parte de lo económico y que dices, bueno, es que yo me meto en proyectos porque necesito comer o necesito tener dinero? ¿Por qué destruido? ¿Es la misma entrega que cuando tienes un proyecto que es el que ya soñabas? Tiene que ser porque comer y pagar la renta merece todo mi respeto. Y un proyecto que me da de comer y que me ayuda a pagar la renta y le da de comer a mi gata, merece todo mi respeto y honor. Otra cosa que merece todo mi respeto es mi trabajo como actor y mi oficio, lo que sé hacer. Y no voy a ir a regalarlo y no voy a ir a malhacerlo nunca. Aunque no esté tan de acuerdo con lo que se está haciendo, siempre busco la manera de comprometer lo que sí sé hacer, que viene desde acá, ¿no? Que no es la superficie, que no es la forma. Oye, y ahora que estuviste ya en proyectos diferentes, te estuviste topando obviamente con actores con más trayectoria, ¿no? Perdóname, ¿puedo parar tu pregunta ahí? Quiero retomar algo atrás. Ok. Quiero decir que, ah, me meto en proyectos por dinero, pero también el estar en proyectos por dinero implica todo un proceso de casting. No es que yo decida, no es que yo tengo tres proyectos en los que puedo ganar dinero y cuando no tengo otro voy y tomo estos, ¿no? Ok. También es, viene de antes, viene desde que te llega el casting, dices, necesito trabajar, necesito dinero y aquí hay una posibilidad. Y entonces implica que yo me entregue en el casting para conseguir el proyecto. Entonces ahí también hay otro nivel como de respeto y de compromiso. Ya no podría ser para mí fácil decir, ah, cualquier cosa, lo hago así porque es como, me lo gané también. Y desde ahí también como que te compromete a dignificar tu trabajo y dignificar el proyecto. Qué padre. Gracias por la aclaración y por, ya, para que no quedara flojo y dices, ¿cómo es posible? Sí, es que, ¿sabes qué? Toda la gente que nos entrevista, o por lo menos a mí, es como, ¿cómo eliges los proyectos? ¿O cómo te llegan? No me llegan, cabrón. Pues salgo y los busco. Y salgo y hago castings, de verdad. Entonces, sí me gusta aclarar esa parte porque pareciera que recibes, ¿no? Afortunadamente en mi carrera he recibido un par de, de Bombay fue una película que se escribió para mí, por ejemplo. Ese es un gran regalazo. En Los Bañistas el personaje lo pensaron un poco para mí. Entonces ha habido proyectos que sí, en 90 días para el 2 de julio, que se estrenará pronto, también está escrito y pensado para mí. Pero son tres. Y yo he audicionado millones de veces. Entonces, no estoy en esa etapa en la que me llegan proyectos y los, y elijo entre ellos, ¿no? Claro. Uno continúa. Y yo creo que en México, para muchos actores que yo he conocido, que creo que para allá vas, sigue siendo una constante, que tenemos que salir y buscar. Sí, que hay muchos chavos que están ahorita en la carrera y dicen, es que no me eligen el primero, ¿no? Y no me eligen el segundo, no me eligen el tercero, a lo mejor te lo eligen hasta el cincuenteavo. Sí. No sé, pero el punto es no caerte en eso, ¿no? Creo que ahí está el secreto tuyo de, no me caigo aunque me digan no, ¿no? Sí. Bueno, a ver, sí, entender que les estaba contando a mis alumnos algo que me acordé recién. Cuando tenía, no sé cuántos años, era muy joven, audicioné para Luis Mandoki para la película de La Vida de Sabina Rivas, La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas. Entonces, el personaje era un Mara. Y audicioné por un largo periodo de tiempo, por un par de meses y hacía callbacks y callbacks y callbacks. Entonces yo, y era muy joven y era muy nuevo en esto. Entonces no conoces y no tienes callo y yo no tenía manager y no tenía amigos que se dedicaran a esto. Y yo ahí fui como el Borras. Y les estaba gustando mucho mi casting y un día venía la actriz, volaban a la actriz de otro país. Y iba a hacer callback con Fernando Luján y con Angelina Peláez, con grandes actores que yo admiraba muchísimo. Y entonces como que yo dije, creo que sí les gusta. Y la productora me pidió que si podía raparme para el callback. Y yo no entendí las implicaciones que eso tenía y me rapé. Y nunca me había rapado, me costó mucho trabajo. Pero me rapé, llegué feliz al casting y lo hice. Y al día siguiente otro y con la actriz y con todo el mundo. Y te trataban como si ya fueras la estrella y tal. Y de repente dejaron de llamarme. Ah, sí. Y yo rapado. Y sin que sonara el teléfono. Hasta que como que lo pensé y le llamé a la productora. Le dije, oye, ¿ya no? Me dijo, oye, perdón, Armando, se me había olvidado decirte. El director ahora está buscando actores en Venezuela o en Centroamérica, no sé. Y yo, ok, pero es que yo ya me rapé. Ay, sí, Armando, lo siento mucho. Bueno, nos vemos. Muy amables, ¿no? Para nada quiero hablar mal de ella. Muchísimas gracias, pero no. Pero fue como, yo no había entendido que ahora me piden que me corte el pelo o cualquier cosa. Yo les digo, sí, pero ¿qué va a pasar, no? ¿Qué garantías me das? Y en ese momento, pues, me quedé unos meses sin pelo. Por mi interés y por mis ganas de haberme quedado en esa peli. Y que nunca me dieron una respuesta de por qué no, o que no les había gustado. Pero, pues, no les gustó. Y se fueron a encontrar actores maravillosos a Venezuela, me parece. Entonces, ese tipo de cosas me pasaban al inicio. Y a veces también todavía. Qué chistoso. Ahí le hablamos después, joven. Pero además se les olvidó hablarme de que me iban a hablar después. Nunca me dijeron. Tipo entrevista de trabajo, así. ¿Qué hablamos? Te hablamos, ¿eh? Nosotros le hablamos. Y el otro rapado. Qué buena experiencia. Y bueno, te enseño. Al final aprendes. Sí, aprendes mucho. Por ejemplo, esa película me costó trabajo verla. Porque yo le tenía... Ahí le agarré tirria, la verdad. Tirria. Sí. Ya, ahora lo solté muchísimo. Pero cuando la vi, dije, ok, entiendo. Entiendo. Yo debía estar en otras películas y no en esta. Ya. ¿Y en lugar de esa, te quedaste en otra cosa? No, en ese momento no. Me tardé un tiempo en hacer otra. Justamente es eso. Es, pues, bueno. ¿Pasa esto? A seguirle. Pero, claro. Pasó eso y fueron años, ¿eh? Yo creo que habrán sido dos años o más. De que me quedé en Ellie. Pero sí era una... O sea, en su momento sí representó una gran tragedia en mi vida. Y un gran fracaso. No quedarme en esa película. Y quedarme, perdón. No, pero bueno. Oye, háblame de tus influencias como actor. Hoy en día, ¿quién es tu influencia? Nadie. No lo sé. A ver, en esta época de la que te hablo de Luis Mandoki. Yo admiraba muchísimo porque había visto muchas. Pero una en particular que me gustaba, a Sánchez Parra, que fue mi maestro en la escuela. Yo lo admiro muchísimo. Y lo admiraba muchísimo. Y me parecía que hacía cosas como comprometidas, que lo comprometían a él. Me parece que hace. Hablé en pasado, pero todavía sigue siendo un actor muy comprometido. Y luego tuve el chance de trabajar con él en El Recluso y fue mi maestro. Y me parece que es un actor muy comprometido y que se involucra. Y eso me parecía muy admirable. Y luego, en realidad, no tengo grandes figuras. Bueno, sí no tengo grandes figuras que me gusten el todo. Me gustan como momentos de ellos. Ahora con Anthony Hopkins, bueno, me volé la cabeza unos meses después de ver El Padre. Sí, claro. Y como que voy por momentos. También creo que los actores nos construimos de momentos. Pensar que todo lo que hacemos es... Por eso a veces pienso, pobre Meryl Streep, como que le han de poner una presión muy grande. Porque dicen que todo lo que haces es bueno. Y qué presión. Y además, ¿por qué? Qué padre hacer cosas malas y qué padre equivocarte. Sí, a veces se puede fallar. Somos humanos, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento te voy a decir, no, pues ahora estoy enamorado de esta actriz o de este actor. Y mañana de otro. Sí, es como de momentos. De momentos. Y influencias... No, sí, no las tengo claras, la verdad. Se vale. Se vale, se vale. Oye, hay un tema que luego pregunté, que estuve cuestionando mucho a Gustavo Moeno. Hablaba con otros actores y hablábamos sobre los no actores, ¿no? Sobre la parte de situaciones que son difíciles para ellos como directores, a veces trabajar con no actores. Pero yo veo que tú te desenvuelves muy bien con los no actores, ¿no? Gracias por notarlo. Me gusta. Mi primer película, Eli, fue con puros no actores. Solo Ramón Álvarez, que hacía de mi papá y que tuvimos poquitas escenas, era actor. Todos los demás eran no actores, ¿sí? Así es. Y yo creo que una de las cosas que le gustaba al director, a Matt Escalante, de mí, que yo lo sé hoy. En ese entonces no lo veía como una cualidad, lo sé hoy. Es como la habilidad que tengo para comunicarme y relacionarme con las personas. Y quitarme la idea del actuar y solamente, pues, básicamente es improvisar, ¿no? Pero quitarte la idea del actuar y que pase. No estar pensando, este no es actor, este no está hablando bien, este no está haciéndolo bien o proyectando bien o cualquier cosa. Como que esa habilidad la tenía desde entonces. Como que ahí está, como que la tengo. Y creo que fue lo que me ayudó a quedarme en Eli, ¿no? Esta como capacidad para relacionarme con las personas. Pero luego también, por ejemplo, Bombay, de la que te cuento, también no había actores. De hecho, el director contrató a mi mamá. A mi mamá de la que hablábamos hace rato, a mi mamá. ¿O qué mamá tu mamá? Para actuar de mi mamá. Entonces, y sí, mi personaje estaba siempre con no actores, ¿no? Y luego a nuestras madres, ¿cuál más? Nuestras madres también estoy con Emma Diff. Es una gran actriz, maestra de la escuela donde estudié. Así, icono del teatro. Pero nada más. Todos los demás eran no actores. Entonces, y mi personaje que era el protagónico también se relaciona con todos. Y también ahí creo que una de las claves fue como... Suena mal que yo lo diga, pero una como capacidad de ser empático. Que encuentro yo cuando me pongo frente a alguien más. Y... Es que suena horrible que yo lo diga, pero creo que es verdad. O sea, creo que por ahí va. En esa película de nuestras madres, mi personaje era un antropólogo forense. Entonces tenía un par de escenas donde se sentaba en el escritorio a escuchar los testimonios de víctimas del conflicto armado en Guatemala. Una de ellas era una mujer indígena mayor que contaba, pues, como todas las atrocidades que ella vivió. Y me parece muy interesante. Y es para analizar más que para colgarme una medalla. Pero que la decisión en la película, en esa escena tan larga y tan impactante, haya sido de que la editan viendo a mí como escucho. Viéndome a mi personaje como escucha a la mujer. Y pasan menos tiempo viéndola a ella diciendo. Es una decisión de estilo, de cómo quieren contar la película. Pero a mí me hizo pensar mucho en mi trabajo. Mi trabajo en esa película tenía que ver con escuchar y con estar, sencillamente. Y yo... Y bueno, está Eli y nuestras madres y Bombay. Y ahora hay Carry You With Me, que la directora es documentalista. Sí. Entonces, acá sí tengo un cast de superactores. Pero a Heidi igual le interesaba mucho la improvisación. Y también recuerdo una escena en el mercado donde me dijo. Yo estoy hasta acá con tal lente superlargo. Tú vete a comprar. Me dijo, ¿sabes hacer chiles en hogadas? Sí, ya habíamos trabajado en eso. Entonces me dijo, ve a comprar lo que necesitas. Yo te voy siguiendo. En un mercado, en Puebla. No le avisó a nadie. No había actores. Era yo y ellos escondidos. Y pues fui con el carnicero, le pregunté una receta para hablar, para decir algo. Se metió una señora y hablaban que los chiles, ¿no? Que los chiles en hogadas. Todas esas cosas pasaban mucho con Heidi. Entonces, cuando veo como en retrospectiva, digo. Yo he estado en contacto mucho con directores que les interesa ese tema. Y una decisión mía pudo haber sido pelearme con el tema de los no actores. Pero creo que la mía ha sido más intuitiva en camino a. ¿Qué hago yo como actor con formación? Para acoplarme a esa forma de trabajo. Que es tan popular, pero que además es tan rica para nosotros como actores. A partir de hecho he desarrollado un montón de, al menos pensamientos y como proyectos también. Que tienen que ver con la actuación para la cámara. Y qué toma la cámara de nosotros. Qué sí toma de nosotros, digamos, de nuestra vida real, ¿no? Más allá de los procesos o apoyados en los procesos de actuación. Qué toma la cámara de nosotros realmente. Entonces, como que pienso en retrospectiva que mis trabajos y mis contactos con esos directores me han ido construyendo en el tipo... Ellos serían más mi influencia, Fiat. Estos directores que te menciono. Que son, pues han sido maestros y han sido gente con la que trabajo. Amat, Escalante, Javier Ávila, César Díaz, Jairi Ewing, que más bien me han ido transformando en este actor que... Pues que está buscando eso, que tiene que ver algo entre la actualidad y la vida real. Claro. ¿Cuál supone para ti el mayor reto en el desarrollo o construcción de tus personajes? Porque, ahora que leía, veía que tú tuviste que meter a la cocina, ¿no? A trabajar con cocineros y ahora dices, ya sé que es estar atrás de la cocina. Seguramente en la armadura de autos también lo hiciste, ¿no? Ahí sí no, pero me entrenaron un rato. Pero bueno, al final se ve que te involucraste en el proceso de conocer cómo es una armadura de autos o, en este caso, lo de la cocina. Y seguramente en las otras películas también. ¿Cuál es el reto para ti en la construcción de los personajes? Me estás haciendo ver que esa es la naturaleza para mí. O sea, el primer trabajo que hice profesional en el cine fue Eli. Y a Matt, o sea, viví en el pueblo, viví en la casa, en la cama del personaje. Sí, sí, sí. Esa fue mi escuela, pues. Y bueno, ahora tengo que cuidar esos límites, ¿no? Hasta dónde se me... ¿Cuáles son mis límites para estar cómodo y tranquilo y trabajar? Pero en realidad esa fue mi escuela. Y luego he seguido con películas independientes que exigen eso de mí. Que te involucres y que te ensucies las manos. Entonces ese es el camino natural para mí. Cuando llego a ciertos proyectos de televisión o de cine un poco con otra perspectiva y que no te piden que te ensucies y que solo llegues al set, te sepas tus líneas y hagan todo por ti, es cuando me siento raro en realidad. Interesante. Cuando no me dan feedback y cuando no quieren que escarbemos más y cuando no me dejan ensuciarme las manos, ahí es cuando me siento raro, pero también me gusta. Y también creo que uno tiene que activar otros mecanismos y otras habilidades como actor para funcionar ahí con profundidad y con verdad. Y creo que ese es más el reto. Porque te digo que ahora quiero hacer más televisión y más proyectos comerciales y me he enfrentado a eso. Que yo digo, a ver, como que vas... ¿Cómo me involucro más? ¿Sabes? Cuando vas a dar un paso y sientes... No. Sí, ¿cómo me involucro más? Iba a ser una analogía, pero no. ¿Cómo me involucro más si te dejan con las ganas? Como si... Y te dicen, no, ahí está bien. Esto está bien. Te falta algo. Y a mí me sigue faltando como algo, sí. Pero quiero aprender a hacer eso también. Es esa hambre, ¿no? De también destacar, estar en el proyecto, meterte a todo. Y es que al final tiene más que ver con la experiencia. Para mí hacer un proyecto tiene que ver con a dónde voy a viajar, a quién voy a conocer, qué voy a aprender nuevo. Disfrutando la carrera. Como disfrutar la experiencia, porque también es una carrera muy afortunada. Siempre estamos viajando. Ahora, después de la pandemia, hice una película, todo fue aquí en México, muy cerquita de mi casa. Todo, ya sabes, Ciudad de México. Y de repente me quedé en una serie que filmábamos en Pachuca. ¿No sabes la emoción que me daba ir a Pachuca? Donde no hay muchas cosas divertidas que hacer. Pero después del encierro me daba mucha emoción ir a Pachuca, ir a un hotel. Y con una amiga que también estaba en la serie y ella estaba en México. Le decía, ¿qué me voy a pedir en el hotel, en el restaurante del hotel? ¿Sabes? Como disfrutar esas pequeñas tonterías también forma parte de esta experiencia de ser actor. Y hay que, eso, resaltarlas. No todo. Entonces, eso. Cuando las películas me implican aprender una nueva profesión o una nueva habilidad. O entender cosas, analizar cosas. Ya. Me encanta. Ya la quiero hacer. Bueno, y hablando de... También viene la otra parte, ¿no? Que es, ¿cuáles fueron tus temores cuando llegas a Ellie? O cuando estás en nuevos proyectos que cada vez se ven más grandes. ¿Cuáles son esos temores de dudas de tu capacidad como actor cuando te enfrentas a más? ¿Qué temores encuentras cuando ya estás en una producción? Y más cuando no acabas ni la carrera y ya estás en una producción grandísima. ¿Cuáles fueron esos temores para ti? En Ellie ya no me acuerdo. Pero me acuerdo que una vez le envié un mensaje a mi maestro de actuación de la carrera. Y le dije, maestro, no sé cómo hacer esto, ayúdame. Y mi maestro me dijo, tú decidiste salirte sin las herramientas, resuélvelo tú. Y... ¡Qué fuerte! Pues sí, lo he ido resolviendo, la verdad. ¿Sigues en esas resoluciones? Definitivamente no con las herramientas de ese maestro que era muy bueno y que respeto mucho como actor y como maestro. Pero con las mías. Y me he ido haciendo de las mías. Y me da mucho orgullo decir que... Por supuesto no soy un buen maestro y no soy el mejor maestro de actuación para la cámara. Pero me da mucho orgullo decir que estoy estructurando material para compartir con nuevos alumnos. Con gente nueva. Y que sí estoy estructurando y sí soy alguien que me piden herramientas y se las doy. No alguien que les va a decir, es tu problema. Pero ahora cuando hice, por ejemplo, Te Llevo Conmigo, si ver a todos actores profesionales espectaculares y que yo era la cabeza de todo ese ensamble de actores, me daba terror, yo decía, pero ¿por qué no pusieron al otro? ¿Por qué soy yo? Y siempre me pasa. Ahora también que estoy en una serie con actores muy importantes y mis escenas son con actores muy importantes que me imponen, yo decía, ¿cómo yo voy a llevar esta escena tan fuerte con estos actores? Y a los dos días de conocerlos y de trabajar y de ver que colaboran igual que yo, digo, bueno, sí puedo. Entonces son miedos siempre, son miedos que siempre como que habitan en la mente y siempre están previos a, luego los vas, luego vas enfrentando miedos reales, ¿no? Que tienen que ver con otras cosas más prácticas, pero en realidad siempre está en la cabeza. Si te avientas y lo haces, te das cuenta que tienes con qué y si no, buscas con qué. Oye, antes el actor se valía de sus conocimientos y de todo lo que tenía que ver a su alrededor y hacía actuación y se metía a un teatro y empezaba. Hoy en día, ¿tú crees que sí valga la pena o sí es necesario tener una escuela? Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, que lo diga yo, que no acabe la escuela está muy raro, pero creo que es importante. Importante, importante porque la técnica importa. Ahora con mis alumnos les digo que lo que yo estoy estructurando, el material que yo les comparto en mis clases, viene de mis traumas, que viene de las violencias que he sufrido y viene de los límites que no he sabido poner, porque nadie me lo enseñó, ¿viste? Y lo que yo trato de enseñar tiene más que ver con límites y con poética del actor. Por supuesto hay técnica, pero cuando te formas como actor aprendes también eso. Aprendes una técnica y aprendes a construirte más como un artista y como alguien que va a salir a trabajar afuera y que necesita cuidarse y que necesita saber cosas para no salir violentado y para no salir perdiendo de esta profesión. Esta profesión, como la de la cocina, como muchas otras profesiones en el arte, implican y necesitan que te metas con todo lo que eres. O sea, con todo tu ser creativo y tu ser emocional y con todo tu ser físico a veces. Entonces tienes que estar bien consciente de lo que estás haciendo porque estamos los actores en constante riesgo. Emocionalmente, físicamente, económicamente. Y creo que sí, todo eso lo puedes ir a averiguar en la escuela. Yo que no lo hice, no me arrepiento, por supuesto no me arrepiento, pero sí extraño, ¿no? Me pienso más chiquito y digo, uy, me hubiera encantado tener compañía, me hubiera encantado tener asesorías, me hubiera encantado tener una comunidad, ¿no? Que compartiéramos todos juntos, que saliéramos al mismo tiempo al mundo. Y a mí me deja la falta de formación o mi formación individual o mi camino más individual, me deja una como sensación de soledad en esta carrera. Que he ido como acompañando con gente y con equipo del que me he ido haciendo, pero en realidad al inicio había una sensación de soledad por no tener la comunidad y el sistema que te apoya. También para eso sirve la escuela y la formación y la técnica. Muchas gracias. Wow. Qué padre respuesta me acabas de dar. Pero sí, la verdad es que muchos de los que han venido aquí, pues algunos no han acabado y están haciendo cosas increíbles. Y bueno, por eso la pregunta es cómo será necesario. Y ya para esto, ya estoy terminando mi entrevista contigo y te agradezco mucho el tiempo que me estás dedicando aquí. Me gusta mucho cómo estás platicando y lo que me estás platicando. Quiero preguntarte cómo tú estás detectando al espectador hoy en día. Hoy en día, cómo en la forma de percibir el cine, en la forma de ahora relacionarse con el cine, el espectador, ¿tú cómo lo percibes desde la parte del actor? Te voy a decir cómo lo percibo en general, porque no sabría cómo reaccionaba antes, ¿no? Ok, ok. Los entiendo ahora. Me molesta mucho que me digan, ¿está en Netflix? Ok. Importante. Es que habla de que la gente lo quiere... Estamos muy acostumbrados a recibirlo todo en lo inmediato. Así recibirlo fácil y masticado. A mí, bueno, la experiencia de ir al cine me encanta, me encanta. Y no soy el técnico que dice, o sea, el que sabe de cosas técnicas y que sabe que las películas se ven mejor en el cine. Es porque el ritual me gusta. Y porque el olor a palomitas y la oscuridad y que sea en comunidad me gusta más. Pero que la gente esté necesitando cada vez más que esté en sus casas y que esté inmediato y que no tengan que pagar conscientemente, porque por supuesto todos pagamos Netflix, pero no lo pagamos conscientemente. Ahí en el ritual del cine es pago mi boleto, entro, ¿sabes? Estoy haciendo un esfuerzo por el esfuerzo que se hizo para hacer esta película. Y acá es como todo en masa y como todo... Entonces eso me hace cuestionarme a qué está buscando el público. Y cómo estamos acostumbrándonos, yo que también soy público, cómo estamos acostumbrándonos a recibir las cosas. Y por otro lado tengo mucha gente, o sea, yo que no tengo followers y que no te digo que no he tenido booms así. Tengo gente que me sigue como muy... con mucha convicción. Y que en un... Tengo una que hace poquito puso, amo a tu personaje en El Recluso, se llama El Bocinas, mi personaje en una serie. Dice, por El Bocinas le he hecho ganas a la vida. Ese tipo, ¿sabes? Es una broma, pero me encanta que sepan que es una serie que hice hace cuatro años. Que hay gente que hizo una tesis sobre mi personaje, Eli, en Alemania. Ok. Tenía que ver con el duelo y cómo un personaje lidia con el duelo y escogieron a Eli. Y he hecho... he ayudado a gente a hacer trabajos sobre antropología después de hacer Nuestras Madres. Y hay gente que les... ¿sabes? Que les despierta cosas importantes en su vida. O sea, entonces, además de lo que te digo de la gente que pregunta si está en Netflix, también siento que hay gente que genuinamente se deja modificar y mover por las cosas que nosotros hacemos y me da esperanza. Qué padre. Y no sé qué más... o sea, no quiero solo hablar mal del público. También creo que esta cosa de que vemos todo en Netflix y en Internet, en la compu, nos hace a veces ver más. Ok. Entonces... Lo de Netflix también es riesgoso porque estamos dejándole todo el peso a una empresa. Ni siquiera a las 10 otras que hay. Solo estamos dejando a una y a las decisiones que toman una. Entonces yo a la gente siempre le diría, y a mis alumnos les digo, y a la gente a mi alrededor les digo, vean lo que no verían normalmente. A lo que no estás acostumbrado a ver, ve lo otro. Lo otro, lo que... Sí, yo así empecé. De morrito. Esto no sé si lo vas a poder poner, pero tú lo dices. Yo, de morrito en Iztapalapa, iba a los puestos piratas de películas de DVD. Se vale. Y entonces... No, sí, pero mis directores van a decir, oye, ¿cómo piratería? Bueno, si tú quieres lo quito. No, yo creo que no. Este... Pero yo iba a los puestos pirata de niño a comprar los DVDs. Y entonces había pues las secciones, unos puestos gigantes ahí. Entonces, todas las películas. Y en el rincón tenían ahí dos, tres como de medio oculto o de las que estaban en la cineteca. Y yo decía, esto lo van a ver ahí mis hermanos seguramente, yo quiero esa. Solo en un esfuerzo por buscar lo diferente, lo que no está inmediato. No lo que son dos tercios del puesto, sino lo que está en un rinconcito. Y eso me ayudó a construir también como una estética, un gusto y un interés por otras cosas. Ahí conocí a Carlos Reigadas, que me voló la cabeza. A Julián Hernández, que yo así los vi, perdón. O sea, no iba a la cineteca. No tenía ni capacidad ni medios para ir a la cineteca. Yo los veía así. Y así me volaron la cabeza. Y vas construyendo a partir de buscar lo diferente, pues tu propia identidad, pienso. Wow. Quiero llegar a una última pregunta contigo y es... ¿Qué no puede dejar de hacer alguien que quiere ser actor? Nunca respondo tus preguntas y más bien me acuerdo de cosas. Había una película de Naomi Watts, que no me acuerdo su nombre. Es una película que hicieron en video, súper independiente, alternativa y muy chitosa. Que la vi muy, muy joven. Ellie Parks, actriz, creo que se llama. Entonces era un... Y el eslogan era, hizo todo para ser actriz menos actual. Era una actriz en Hollywood. Entonces hacía todo. Iban todos los castings, iba todas las alfombras y conseguía todo. Pero en realidad no estaba como construyendo su actualidad en su... Como basada en su ser humano, ¿no? Estaba como desde la superficie, desde la afuera, ella. Entonces es muy divertido porque la primera escena de esa película está ella... La contratan para ser una muerta, un cadáver, una serie. Y entonces es un cadáver, con vestido de novia me parece. Es un cadáver y ella dice en acción y ella empieza a morir. Entonces, en vez de ser un cadáver muerto, ella muere. Y entonces le dice el director, no, tú ya estás muerta. Y como cinco tomas porque ella se negaba a estar muerta, quería actuar. Sí, sí, sí. Nada, pero en realidad creo que... No sé cómo te iba a responder esto, pero creo que tiene que ver con una... Constante búsqueda de quién eres realmente. Creo que ahí está sustentada la actualidad. Además la técnica y la formación y el trabajo constante y... Y como mover la energía, creo que sí una constante búsqueda de quién eres. Qué quieres, qué estás haciendo, ¿no? Qué quieres que pase alrededor, cómo puedes generar esos cambios. ¿Quién eres hoy que no eres el mismo que ayer? ¿Cómo te ves hoy, cómo te veías hace diez años contra lo que sí eras, no? Estarse constantemente cuestionando primero a nosotros mismos. Y creo que de ahí va a salir como automáticamente una actoralidad. Armando, aparte de ser un gran actor, eres una persona increíble. Un gran ser humano, en verdad. Estoy muy emocionado por lo que viene en el futuro contigo. La verdad es que estoy muy emocionado de ver esta película y todas las que sigan. Porque seguro van a ser una bomba. Ojalá. Ojalá, te deseo todo el éxito del mundo y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y a todos los que nos están viendo, les agradezco mucho que estén aquí. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.